Bueno, esto es como un adelanto a mi video del viernes. No sé si es educación o a qué se deberá. Pero vamos a ver una diferencia. Por ejemplo, en mi barrio, ustedes ven los tachitos todos destruidos. Pero ven acá, estoy en Miraflores, si no me equivoco, en la avenida Reducto, y vemos una realidad diferente. Claro, uno también se comporta diferente, ¿no? En tu barrio no vas a estar viendo los paseos peatonales, nada, ¿no? Pero vas a ver algo raro acá, o algo que se pueda acostumbrar en otros lados, ¿no? Por ejemplo, en la calle de paseo peatonal, los carros esperando para que pase lo demás. Los tachitos acá limpios, todo bien bacán, todo bien tranquilo. Los letreros, igual los letreros no han sido dañados, no lo han roto. Los postes, bueno, en los postes vas a encontrar ahí mensajes, todo, ¿no? Bueno, en barrios populares se encuentran diferentes, ¿no? Pero acá encuentras algo diferente, o sea, no sé, es la... Porque se aplica la ley, o sea, no puedes dañar el ornato urbano. Porque está penado, no sé, aunque acá se ve algo diferente, ¿no? Acá se ve algo que se ve en todos lados, ¿no? Acá hay pinterrajeado de un área, de un paradero, paradero de carros, acá está. Está pinterrajeado, ¿no? Como en cualquier otro lugar, pero digo, ¿no? O sea, serán pobladores de la misma zona, serán pobladores de otras áreas. ¿Qué es lo que hacen, no? ¿Qué es lo que esto se lleva? Si no, los jardines, todos bien cuidados. Jardines bien cuidados, todos los árboles así. O sea, la misma municipalidad lo realiza. Los mismos pobladores lo cuidan, el ornato. Es la educación, es el nivel socioeconómico. ¿A qué se puede deber, no? O sea, los factores que hay para que todo esto se lleve de esa manera, ¿no? Porque también, ¿no? Yo me desarrollo o hago trabajos en oficinas, en San Isidro, San Miguel, hasta en barrios populares también he hecho instalaciones y se ve otras formas, ¿no? O sea, se ven realidades diferentes. He visto realidades diferentes y también me toca comportar de diferentes formas, ¿no? O sea, según el lugar donde estoy, ¿no? Por ejemplo, ahí, por ejemplo, digamos, ¿no? Ustedes en el Agustín o el Pat... Las personas a las que le hago el servicio me hablan un poco más familiar, más jocosamente. No, sin... Bueno, pero algunos me dicen, choche, apata, causa, brother, o no sé, ¿no? Pero en cambio, cuando estoy en San Isidro, me dicen, señor, disculpe, oígame, le voy a consultar... ¡Oye, choche! Pregúntame. ¡Oye, me estás escuchando! ¡Oye, cholo! O cualquier cosa, ¿no? O sea, es el lugar, es según la persona. ¿Cómo es que se desarrolla todo esto? O sea, ¿cómo es que la persona se comporta, no? En diversos lugares, se comporta diferente cuando está en su barrio, o se comporta diferente cuando está en otro lugar, ¿no? Es diferente. Y sigo caminando para acá, por este barrio, por esta zona residencial. Y, como digo, ¿no? Se ven diferentes realidades, ¿no? Y vamos a ver cómo es la realidad en otros lados. El viernes van a ver otro video, ¿no? Van a ver. Esta es una avenida principal, esta es la avenida Reducto. Y hasta ahorita no estoy poniendo nada cómico, nada, porque... Mira, hasta un relojito hay por ahí, a ver. Y el relojito no está asinistrado. Las luces, todo el ornato. Las paredes, todo, o sea... ¿A qué se debe eso? En la educación, es a qué se debe eso.